Y bueno pues, de todas maneras, por ahí, nos invito para estar con ustedes, aunque sea un rato también, en honor a Doña Magdalena en sus cumpleaños, por supuesto. Vamos a dedicarles esta canción que viene a continuación, por supuesto, con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto, allá para Doña Magdalena, en esta ocasión especial. Se llama, gracias, mamá, por supuesto, ahí para Doña Magdalena. Doña Magdalena Doña Magdalena Tu mirada refugia el cansancio de los años, que en la vida comenzó a acordarte lo que ha dado. Doña Magdalena 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 Gracias mamá, gracias al cielo, que aún tengo para matarte. Le pido a Dios, que te guarde mil años, y que nunca estés asistente. Bueno, pues ahí quedó. Gracias mamá, por supuesto, allá para Magdalena, de parte de su hijo Carlos, por supuesto. Gracias, gracias por esos aplausos.